El arribo de la gripe aviaria en la península de Yucatán mantiene alerta al sector turístico de Quintana Roo. De acuerdo con el titular de CDTUR Bernardo Cueto, indicó que se mantienen al pendiente de esta situación para prevenir cualquier escenario que afecte a la actividad, aunque gracias al convenio que firmaron con la Secretaría de Salud del Estado, el monitoreo de los riesgos sanitarios se ha convertido en una prioridad para garantizar la seguridad de los visitantes, colaboradores y población. A través del convenio de colaboración se pretende velar por la incorporación y el cumplimiento de buenas prácticas sanitarias para reducir los riesgos de propagación de enfermedades emergentes de alto interés epidemiológico al interior de los establecimientos. Pues estamos en constante comunicación con la Secretaría de Salud previniendo cualquier situación, por eso firmamos un convenio para que en materia turística siempre tengamos toda la información con la Secretaría y podamos adelantarnos a cualquier circunstancia, a cualquier tipo de epidemia, pandemia, enfermedad y garanticemos la seguridad sanitaria de los turistas. Estamos trabajando de la mano, hay un convenio en donde fijamos las bases de colaboración con el sector hotelero y con la Secretaría de Salud para generar prevención ante cualquier, no solamente este tema, sino muchos otros temas. Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer, señaló que las autoridades de salud deben aplicar los controles adecuados, sin embargo, los centros de hospedaje cuentan con departamentos de calidad, los cuales mantienen una constante vigilancia por esta situación. Se tienen que tomar los cuidados necesarios, es muy importante, es muy sensible ese tema, sobre todo que estamos viendo que hay una propagación importante y hay que tomar las medidas necesarias, obviamente corresponde a las autoridades de salud, para que apliquen los controles adecuados. Por supuesto que sí, los hoteles tienen sus departamentos de calidad, que vigilan perfectamente que todo esté en orden, en el área de cocina igual, los chefs tienen la prioridad más importante en el área de alimentos y bebidas, es la higiene y la calidad de los ingredientes. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.